Amigos, buenas noches. Buenas noches a todos. Les habla el doctor Ramón Ramírez Serrazo. Voy a hacer un análisis de la situación del Pedro Castillo a raíz de la acción de amparo que acaba de ser admitida. Y decirles la verdad. En principio, ustedes tienen que sabernos. ¿Qué cosa es una acción de amparo? Una acción de amparo es un proceso constitucional que está regulado por la Carta Magna, la Carta Suprema, la Constitución del Estado, donde hay seis tipos de procesos constitucionales. Lo más importante son el proceso de avias corpus y el proceso de amparo. El proceso de avias corpus se interpone cuando hay una violación del derecho a la libertad personal, individual, de cualquier ciudadano. Un proceso que se debió interponer el mismo día, 7 de diciembre, ante la detención arbitraria e inconstitucional de Pedro Castillo. Esa es mi posición técnica, más allá de cualquier desapasionamiento. Ustedes saben que yo no comparto las políticas castiguitas, pero el 7 de diciembre se incurrió en una grave violación constitucional al derecho de libertad personal de Castillo. Lo que pasó es que Castillo tuvo un mal abogado, un pésimo abogado, un abogado que lo entregó como Judas entregó a Cristo, a los fariseos y luego a los romanos. Lo entregó atado de pieza a cabeza, ese día 7 de diciembre, porque no procedía en esos momentos la detención de Castillo. porque no existía la condición que establece el artículo 24, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución. Por eso no quiero hablar de esos asuntos porque se ha hablado demasiado, pero lo cierto es que Castillo fue vendido ese día. Fíjense, yo he sido abogado, soy abogado en centenas de casos. Los abogados que conocen el derecho penal pelean hasta el último segundo la libertad de su patrocinador. Jamás, jamás, y eso se los digo a los estudiantes, ningún abogado debe entregar a su cliente. Nunca, acá ni en Estados Unidos, en el caso de Trau, van sus abogados a defenderlo. En Rusia, donde quieran, porque para eso estudiamos nosotros. Ad vocatus, ad vocatus significa ad abogar, vocatus, vocatus, abogar por otro, en cualquier circunstancia. Los abogados, en el caso, yo me he canjeado, entre comillas, por la defensa de los derechos de centenares de pobladores. Cuando la policía, cerca de mil policías, jueces, empresarios, empresas, querían desalojar manos militares a más de 250 residentes de una organización. Yo tuve que forzar una situación que me costó, digamos, mi libertad para poder paralizar esa ese lanzamiento ilegal. Yo lo sabía. Yo lo sabía porque interesaba acá defender los derechos de mis clientes, los que me habían contratado como abogado. Y fui con tres abogados porque yo sabía lo que iba a pasar. A uno de ellos le había dicho, si me detienen a mí, plantearme el a los grupos en ese momento. Al otro le dije que Calía denuncia por abuso de autoridad. Y al otro le dije, te quedas conmigo para que tú seas testigo de la detención porque esto va a traer cola, va a abrir un proceso acá contra la jueza, contra el coronel que estaba a cargo del operativo, el comandante, el capital, el deteniente, el sargento y todos los que iban a hacer ese operativo. Estaban con cerca de cinco bulldozers. Se le iba a hacer pues una masacre. Entonces apenas empezó la diligencia, formule oposiciones y el caso, entonces el juez al ver que yo le estaba quitando autoridad legalmente, un abogado que conoce, que sabe, le quita autoridad al juez y al fiscal. No se deja atropellar. No se deja avasallar. Evidentemente hay abogados corruptos, hay abogados coimeros. Yo estoy hablando desde mi perspectiva de abogado. Y hay muchos abogados honestos. Porque ese día me costó una detención. Entonces, como el juez no podía impedir que yo hable, impedir que yo pueda bloquear legalmente su diligencia, agarró, doctor, voy a ordenar su detención en estos momentos. Por desacato. Y me mencionó dos cosas más. Yo le dije en ese acto, pensó que yo me iba a milanar, como muchos a milanar. Y yo le dije, en este acto usted me notifica de la detención en presencia del coronel y que el coronel firme la detención. Y este hecho queda agarrado porque estaba con una grabadora. Entonces el juez se movió la cabeza porque no pensó esa reacción misma. Entonces, la diligencia siguió. Pero el juez comenzó a dudar si lo que hacía era legal o no era ilegal. ¿Por qué? Porque en este caso, en ese proceso, me acuerdo, se había seguido un proceso contra una persona que era un residente en esa organización y habían 250 otras familias. Y yo le dije, léame la sentencia, la parte ejecutiva, la parte resolutoria de la sala que declara fundada esa demanda pero contra esa persona, contra Juan Pérez, pero no contra los 244, en vez de otros residentes. Si usted quiere, ejecute contra esa persona pero no puede ejecutar contra todos. El juez evidentemente había sido pagado para que con esa sentencia desalojara los 250. Como lo que se hace con los centros comerciales donde se demanda uno y se saca a casi todos los comerciales porque no conocen su derecho. Entonces, total, la diligencia se bloqueó y el juez le dijo, como esta diligencia se ha frustrado por culpa del autor, por favor detengan a la remedio, no hay problema. Entonces, coronel y cuatro policías me rodearon y le dije a uno de mis asistentes, ¿sabes qué? Inmediatamente que proceda, le pregunto ¿a qué comisaría me van a llevar? Porque si no esto sería un secuestro, le digo coronel. Si usted no me dice a qué comisaría yo le voy a dar un suerte por secuestro. Yo no me estoy negando a ir a la comisaría. Entonces el coronel miró al comandante ¿a dónde lo llevamos? A la comisaría acá que estaba ubicada más o menos por la zona de Provo, me acuerdo. Entonces hemos, nos hemos dirigido, yo me he hecho mayor aspaviento, llegué a la comisaría, me dijeron doctor, como usted es un profesional, usted se debe quedar acá en la antesala en la oficina del oficial de entrada. No le dije, yo no quiero la oficina, yo quiero que usted me mande al calabozo, yo quiero estar en el calabozo porque yo estoy detenido. No doctor, pero si usted es abogado, no está contento. Bueno, le dije, no señor, yo estoy detenido y usted me manda al calabozo. Voy a sacar la corbata, le entrego mi corbata, le entrego mi correa, le entrego mis pasadores, el saco no porque de repente hay frío y yo paso. Entonces el coronel no tuvo otra que, bueno, si el doctor lo pide, no, no, no lo pide, el reglamento dice eso, el reglamento de detención que ustedes tienen dice eso. Yo estoy detenido, tengo que entrar al calabozo. Entonces, ¿por qué lo hacía? Hay que conocer, pues señores, hay que saber, los abogados, a los estudiantes, a mis alumnos, tienen ustedes que tener profesores, este, ranqueados, no es cierto, que hayan, se hayan corrido la cancha, no que hayan defendido, que hayan estado conociendo, que conozcan proceso, no solamente en la Corte Suprema donde yo también litigo o en el Tribunal Constitucional, sino en las comisarías, en las calles, en los juzgados. ¿Y por qué lo hacía? Yo ya tenía un, había cuerpos en trámite, ¿no? Y el juez tenía que llegar a esa comisaría y el juez tenía que encontrarme a mí, no, en la antesala, no, no en la oficina del teniente para que se configure la detención arbitraria y el delito de abuso de autoridad ya yo lo había conversado con mis asistentes, me traes acá al juez o al secretario y el acta se va a hacer en el calabozo, le dije, afuera, no, en el calabozo, tú tienes que pedir que entre al calabozo donde yo voy a estar, sentado ahí en el piso en el cemento. Y así fue pues señores, ¿no? Así fue. ¿No? Y a cerca dos horas llegó el juez, ¿no? Pidió que en mi paradero, los abogados lo llevaron al calabozo y ahí me encontró a mí, pues, lo saludé, le dije, doctor, ¿cómo está? Y me conocía, pues, ¿Sabe? ¿Sabe? Porque soy profesor en San Marcos, ¿quién no me conoce, no? Disculpen ustedes la... Bueno, doctor, ¿cuál es la situación? Usted me ve acá, a Biascorpus, doctor, pido que constate delante del coronel que estoy detenido dentro del calabozo. ¿No? Quinto sí orden arbitraria del juez ejecutada por el comandante y el coronel aquí presentes. ¿Qué más? ¿No? Entonces, le tomó el dicho al coronel y el coronel le dice, le dice, el doctor no está detenido, el doctor está, está retenido, está invitado acá a la comisaría. Lo hemos invitado para esclarecir un asunto que sucedió, una diligencia. Bueno, eso era absurdo, ¿cierto? Jamás, 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 sepan ustedes, amigos, ciudadanos, que me escuchan, solamente hay dos situaciones, o estás detenido, una, o estás en libertad. La policía, los jueces, los fiscales, han creado una corruptela, una tercera situación que no es legal, de decir que un ciudadano está depositado, está retenido, o está invitado. eso no existe, eso es lo que hicieron con Castillo, en el sexto o séptimo día, cuando se había vencido la detención para eliminarlo, debieron dejar libre. Hay tantas arbitrariedades que se han cometido en ese caso, que me da pena, Castillo, por la clase de abogados que ha tenido, por los traidores, por los judas que lo vendieron a Castillo, cuando él debió salir el séptimo día, porque no tenía nada hasta el séptimo día, porque se venció el plazo, sexto día, el séptimo día debió salir y prolongaron 24 horas la detención para poder meterle la preventiva. Entonces, señor, es mi experiencia profesional, ¿no? A veces los abogados tenemos que canjearnos, muy poco lo hacen, porque la mayoría de mis colegas también son cobartes, como dones cobran, son sonoreros y chao, nos vemos. No es mi caso, yo soy muy leal con mis clientes. Entonces, se sentó el acta y le pedí yo al juez, ¿no? Doctor, usted sabe mejor que yo que acá no hay término medio acá, o estoy detenido o estoy libre. Entonces, en este acto pido que me deje usted en libertad. Entonces, el juez agarró, decretó mi libertad en el acto, agarré mis chivas y me fui con mis asistentes. Pedí copia del acta y al día siguiente denuncié al juez civil que había hecho la diligencia, al coronel, al comandante, al coronel le metieron una mis disciplina y suspendieron por cerca de seis meses, y se fue el colafón de esa intervención. O sea, se lo digo por experiencia. Castillo, ese día, el 7 de diciembre, jamás debió ser detenido. Él jamás debió firmar la papeleta de detención que le dio la fiscal de la nación que en forma ilegal, surpando funciones, intervino en esa diligencia. Castillo jamás debió entrar a la prefectura. Castillo jamás debió hacerle caso así, le dicen puesto la metralita en la cabeza, ser conducido por esa policía. Yo hubiese estado ahí, yo lo bajaba a Castillo y me tomaba un taxi y me iba donde yo quería ir. Y si querían enviar la violencia, reducirlo violentamente, eso se filmaba. ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene derecho a resistirse de una detención y no comete ningún delito. Cráense bien, todo ciudadano tiene derecho a resistirse de una detención, salvo que esté condenado. Pero si tú no tienes nada, no tienes ninguna denuncia, la policía no tiene por qué detenerte ni privarte de tu derecho. ¿Pero qué pasó con Castillo? A Castillo lo entregaron, lo condujeron, su abogado lo condujo a la prefectura. Entraba a la prefectura y ese hombre estaba muerto en vida y le hicieron firmar una papeleta de detención. Y acuérdense de mí, esa papeleta de detención por esa papeleta de detención firmada por su abogado y por Castillo, esa es la prueba por la cual Castillo no puede salir de la cárcel y no podrá salir de la cárcel por lo menos por 36 meses, que es el plazo de la preventiva. Es una bestia, es un ignorante, es un burro. La persona que le indicó que firme la papeleta. Castillo dice roto la papeleta o la dice anulado, porque al firmar la papeleta él le estaba dando competencia al fiscal, le daba competencia a la policía, competencia al juez para que lo pisotee y estaba validando su detención. Castillo no se debió subir al helicóptero, Castillo no debió subir a los carros que lo trasladaron al helipuerto. ¿No? Entonces, esa es una situación muy delicada, señores, que les dice cómo no debe actuar un abogado, porque ahí el abogado a Castillo fue entregado miserablemente. Ya. Y Castillo ahí él mismo mal asesorado, mal aconsejado, mal defendido, acabó su tumba. Y eso tiene una explicación que podría darles a ustedes, pero no quiero culparme porque la verdad que me da mucha pena. ¿No? Porque eso es cuando no se conoce el derecho. Ya. La clave era que no firme la papeleta de detención que la fiscal se le estaba poniendo en bandeja con el otro fiscal que estaba haciendo la diligencia y con la presencia de Colchado, que también tiene responsabilidad por esa detención y los policías que efectuaron la detención. Yo les estoy hablando con el tecnicismo propio, ¿no es cierto?, de los penalistas. Yo no tengo ningún interés en este asunto. Más aún que Castillo está preso, ahora Castillo no es presidente para que ustedes crean que yo hiciera un cargo público en lo absoluto. Estoy hablándole a ustedes la verdad. Porque a Castillo lo vendieron, lo entregaron, lo encadenaron, lo amordazaron. Y Castillo no tiene capacidad, pues no sabe. Y Castillo estaba secuestrado mentalmente. Y en psicología eso es conocido, tiene una figura, ¿no es cierto?, que se estudia. Castillo no pensaba por sí solo. Él hacía lo que su abogado le decía. Veamos, veamos, entonces, ese es un proceso de garantía, no hay a escorpos. Yo he defendido muchos a escorpos. En los últimos a escorpos de los estudiantes de San Marco cuando la policía se introdujo por orden, ya ustedes saben de quién, y se detuvieron más de un centenar de estudiantes, ¿no? Y yo liberé a muchos de ellos porque la intervención era absolutamente ilegal. Y me llamaron, como siempre, me buscan, pues los muchachos, ¿qué puedo hacer lo de la federación, los centros estudiantes? Y plantee los abogados del caso y muchos de ellos fueron liberados. Y lo dije públicamente acá por el Facebook, ustedes pueden ver, no firme, uno, no firme ningún acta de la policía, dos, no declare nada si no llego o mando un abogado, tres, no firme ningún acta de conciliación, cuatro, no acepten los abogados del Estado porque como el Estado te va a poner abogado y el Estado te va a acusar con los fiscales. Entonces, eso hay que conocerlo, son lamentablemente tecnicismos, ¿cierto? Que uno debe conocerlo y por eso uno son expertos, son procesaristas, son penalistas. Ahora, hablar de los siete procesos que tiene Castillo en estos momentos en la vía penal es bastante interesante, ¿no? Y les puedo dar un pronóstico si ustedes quieren. Yo les he dicho que Castillo por lo menos 36 meses no va a salir. explicarles por qué los castellistas se cierran, que no, que por acá, que si no quieren decir la verdad, bueno, váyanse ustedes al abismo porque les estoy diciendo la verdad. ¿y por qué el abogado Torres no dejó a Castillo no lo dejó solo para que no lo eche? Porque si Castillo estaba solo, Castillo en cinco minutos le tomaban una declaración y él relataba, decía de la A a la Z los pormenores quién escribió, quién digitó ese manifiesto, cómo se hizo, por qué, quién lo planeó. ¿Por qué? Porque eso jamás se le hubiese ocurrido a Castillo solo, Castillo no piensa, señores, no tiene capacidad de armar un golpe de Estado montesinos con todo el aparato que tenía en esa época para hacer el golpe del 5 de abril él trabajó con cinco abogados, eso se sabe ya con toda la gente de inteligencia, con diez generales, con ocho ministros que luego fueron condenados los ministros, un planeamiento de seis meses. ¿Ustedes creen que Castillo solo va a idear? Eso, 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 es sentido común cualquier persona con los dedos de frente se da cuenta. ¿No? Bexy Torres no era una estúpida, no era un idiota, ustedes bien claramente traiciona a Cerrón, ¿no? Este, trepa rápidamente en Perú Libre se hace candidata al Congreso que quería ser ministra, ¿no? Luego es primer ministra, o sea, es todo un operativo, señores. Los psicópatas, pues, tienen ansias de poder, ¿ustedes creen que, 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 yo no quiero hablar de Aníbal Torres porque, si a uno no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y además porque les he hecho a ustedes, este, Castillo ya está, pues, en su cuartel de invierno, perdón, Torres, o sea, yo lo conozco a Torres, señores, yo puedo ser subiógrafo de Torres, yo prefiero no hablar, dejemos que pasen sus últimos años en paz, yo no soy rencoroso, Torres, me pidiste disculpas a mí, luego de la gran traición que cometiste, ¿no? El apuñalamiento que hiciste, ¿no? De la traición a tus colegas, yo no quiero hablar, el día que hable no va a quedar piedra sobre piedra, toda la gente va a saber la verdad, pasemos al punto, les decíamos dos procesos, el adias corpus y el amparo, en el amparo, a diferencia del proceso de adias corpus, lo que se persigue, ¿no es cierto?, es la restitución de un derecho vulnerado, distinto a la libertad personal, o sea, el amparo procede contra la violación o vulneración de derechos fundamentales que no sean libertad individual, en el caso de de Castillo, acá se está tratando de restituir un derecho fundamental, un derecho político, es un derecho que tiene conexión con la libertad y con el debido proceso parlamentario. No, evidentemente hay una vulneración al debido proceso parlamentario, claro que sí, eso es clarísimo, pero hay un error de enfoque, ¿no? Fíjese, ese proceso tiene como cerca de una, dos, tres, cuatro instancias, primera, segunda, tercera, cuarta, primera es ante el juzgado, segunda es ante la sala superior, tercero ante el TC y cuarto ante la CDH para que se den cuenta. Primero, ante el juzgado, donde está en estos momentos, segunda, porque acá va a haber apelación, ante la sala superior que va a conocer la apelación, tercera instancia, la sala superior va al TC y el TC si se deniega va a la corte interamericana. de acá a acá más o menos dos a tres años. Dos a tres años. ¿Cuál es la probabilidad de éxito que tiene Castillo? El derecho lo tiene, tiene el derecho porque él fue vacado inconstitucionalmente. fue vacado inconstitucionalmente. Solamente le digo una formalidad. La ley dice y la constitución, 87 votos en la vacancia express. O sea, la vacancia express, perdón, la vacancia normal, la vacancia directa, 87 votos. Y 104 votos la vacancia express, o sea, la vacancia directa. ¿Cuál es la diferencia? En la vacancia directa tiene que presentar una moción con 26 congresistas, llamarse a un pleno, admitir la moción, la moción tiene que ser presentada por los parlamentarios, luego ser votada. Más o menos ese procedimiento son 30, 60 días. Pero ellos querían la vacancia el mismo día 7 de diciembre porque Castillo estaba retenido ilegalmente, estaba detenido, perdón, ilegalmente en la prefectura. Entonces inventaron la vacancia express para sacarlo a Castillo de la presidencia en menos de 30 minutos, ¿no? ¿Quién es la vacancia express y tiene responsabilidad la fiscal de la nación? Los 101 congresistas que firmaron o aprobaron esa vacancia, eso lo explicaré en otra conferencia, eso genera responsabilidad porque estamos ante un caso de usurpación de funciones, ¿no? Y la constitución, esa constitución fujimontesimista que ellos mismos la pisotean, que no la respetan porque es un papel que no tiene mayor valor, ¿no? Que es un artículo copiado de la constitución del año 79, ¿no? Dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la constitución y las leyes. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. O sea, todo lo que ha hecho la fiscal de la nación, todo lo que ha hecho el Congreso con los 101 votos, todo lo que está haciendo la señora esta, Dina Oluarte, los ministros, los comandos de las Pazas Armadas y de la Policía, es totalmente ilícito, inconstitucional en aplicación de este artículo 46. Que eso no se puede subsanar porque eso fue copiado, ¿no es cierto?, de la constitución del año 79 como una garantía, como una garantía para darle al pueblo la seguridad de que sus gobernantes iban a ser elegidos democráticamente. Eso estaba en el artículo 81 y en el artículo 82. El artículo 81 señalaba, ¿no?, que el poder emana del pueblo y el 82 dice, ¿no?, el pueblo es el pueblo ante esa situación de inconstitucionalidad tiene derecho a la inturgencia en defensa del orden constitucional. Se vulneró, se quebró el orden constitucional con esa votación de 101 votos, sí. Es un hecho objetivo que no se puede cambiar, 101 no es igual a 104 votos. Por más retórica, por más argumentos que quieran construir, ¿no? Por eso yo les digo, ¿no?, que estamos en una situación de un gobierno de facto, ¿no? Es un gobierno de facto. Mientras no se restaure de la legalidad, la constitucionalidad. Eso, se lo digo, con el tecnicismo constitucional, que cualquier persona que sepa derecho constitucional se lo va a remarcar. 101 no es igual a 104. Si hubiesen tenido 104 votos, la cosa sería distinta, no podríamos discutir eso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que no conoce, pero habla, Castillo, si puede salir de la cárcel. Miren, la única forma de que Castillo pueda salir de la cárcel es con un adiascorpus. ¿Ya? Con un adiascorpus. Que en estos momentos lo veo un poco verde porque no se ha elaborado, no se ha construido, digamos, ese caso conforme se debió hacer. Más han tratado de explotar la parte política, usarlo a Castillo como para fines políticos. Porque hay una serie de abogados ahí que no tienen pues las calidades técnicas y profesionales para defendernos y Castillo en su ignorancia o quizá lo saben, pone abogados que tienen ligación con el Mogadez, con Sendero. Y eso es un grave error, ¿no? No se da cuenta, qué sé yo, de repente está de acuerdo pues con un tipo de defensa, ¿no? Yo no critico a mis colegas sino sencillamente les estoy dando la postura técnica, señores, porque eso es lo que yo enseño. Eso lo hemos discutido con muchos juristas y les he planteado mi punto de vista y me dicen tengo razón. Entonces lo que quedaría es el proceso de amparo. Por eso es que Castillo no va a salir por lo menos los 36 meses. salvo que salvo que se reconduzca digamos un adias corpus preciso, adecuado a la causal y a las conexiones procesales que se derivan de esa acción inconstitucional sobre la libertad individual de Castillo de la que está privada hoy día. Pero tendría que trabajar bien el caso, ¿no? Porque ya intervino el Poder Judicial con tres sentencias o perdón, tres resoluciones que han adelantado una opinión respecto a esa detención. Por eso yo lo veo un poco difícil. O sea, Castillo está 3 a 0 en la vida penal ahorita. Y aquellos que dicen que va a salir están hablando tonterías. Castillo cometió un grave error. y el causante de todas sus desgracias ha sido Aníbal Torre. Si no se da cuenta, Castillo está en esa situación porque lo copó, no quiso que otros abogados lo defendieran porque no quería perder el poder que había concentrado porque siempre ha sido así Torre. Siempre ha querido todo el poder y ha traicionado a traicionado pues. ¿No? alumnos que alumnos de mi facultad que lo separó a profesores, a trabajadores, profesores que han muerto expedidos cesados. Fíjense. Cuatro instancias. Es probable que el juez de primera instancia no ampare la demanda. La demanda ha sido admitida. ¿Qué cosa significa admitir la demanda? Que te recibe en tu demanda y entra un proceso. El juez inicialmente la rechazó, no la admitió. Entonces, han apelado y la sala le ha ordenado al juez que la admita. Ya el juez prejuzgó en esa demanda. Ya es bien difícil que un juez que ha prejuzgado en primera instancia cambie de criterio. Salvo que cambien al juez. Entonces, eso demorará ocho meses, nueve meses, un año. Irá a la sala superior. Y la cosa es un poco más complicada. Pongámonos en la hipótesis de que la sala, como yo creo que va a ser, deniegue la demanda. Entonces, irá al tribunal constitucional. El tribunal constitucional ya prejuzgó en este caso. También ha validado la detención. Es un tribunal fujimorista, conservador, neoliberal. Entonces, va a desestimar la demanda de amparo. Y la última oportunidad que tendría Castillo sería irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando acá, pues, en el tercer o cuarto año. Y cuando conozca la Corte Interamericana se va a producir lo que se llama sustracción de la materia. Habrá vencido el plazo de los cinco años de gobierno de Castillo. Por lo tanto, no hay materia litigiable, no hay materia controvertida, porque usted quiere restitución, pues, ya hace 25 años. Entonces, en la Corte se va a dar las manos. Eso se llama sustracción de la materia. Por lo tanto, Castillo preso, ¿no? Enterrado políticamente. O sea, amigo castillista, vayan buscando otro partido o apuesten por otra ficha que le gustan los puestos, que le gustan los cargos. Este... no es viable jurídicamente. Hay otros dos caminos, ¿no es cierto? Más cortos que podría votar Castillo, pero que se pongan a pensar esto, que los abogados que trabajan, que estudian. Entonces, el amparo, también como está planteado al final, ¿no es cierto? Hipótesis negada. Supóngase que por esas azares del destino la Corte admite la demanda y declara afrontada el amparo de Castillo. Supóngase ustedes. Supóngase, vamos a hacer un análisis en la segunda hipótesis. si se declara afrontada la demanda de amparo, ¿este Castillo va a ser restituido? No. ¿Por qué razones? Porque el juez que ejecuta esa sentencia, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es oficiar al Parlamento, al Congreso, ¿no?, para que efectúe la restitución de Castillo. ¿y cómo operaría la restitución de Castillo? Tendría que hacer una nueva votación, ¿no?, para sacar a Dina Boluarte y luego, ¿no es cierto?, reponer a Castillo. Ese es un acto político, ese no es un acto jurisdiccional. nadie puede obligar a ningún congresista a votar contra su conciencia. Así sea, así sea, ¿no?, mediante un oficio judicial. Entonces, estaríamos acá frente a un acto inejecutable, porque no está dentro de las pretensiones, ¿no es cierto?, que se debieron formular en la demanda. En la demanda se debió precisar cuál era la forma de ejecutar una posible sentencia favorable a Castillo. Por lo tanto, ni penalmente, ni por el habeas corpus, ni por la demanda de amparo, Castillo, en estos meses que vienen, tiene posibilidad de salir, ¿no es cierto?, de prisión. Yo quisiera que salga de prisión Castillo. Pero les estoy hablando a ustedes con la verdad, ¿no? Porque ese es el deber que tenemos nosotros, los abogados, de hablar con verdad. Así sea, la verdad, pues, muy dolorosa, ¿no? Bueno, no es mi estilo, no me gusta, no me gusta engañar. siempre he tratado de decir la verdad en mi vida, ¿no? Y lo que les digo no es un invento mío, eso se llama, una cosa es la especulación, otra cosa es la retórica, otra cosa es el análisis científico, técnico, ¿no? Esto lo he conversado con varios juristas que conocen para ver pues si lo que yo pensaba es este es correcto, ¿no? Porque si ellos me dicen que te hacen un error, yo acepto el error, yo no soy tan bruto, ¿no? Entonces ellos me han confirmado que mi análisis es este mi análisis es correcto, es correcto lo que tú dices. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué le queda a ustedes? Fíjense, estoy dando tendencias. Ya le he hecho el análisis jurídico. Cualquier posibilidad, uno, vamos a concluir esto, punto uno, cualquier posibilidad de restitución de Castillo hasta el, en estos dos años es imposible. Segundo, que Castillo pueda salir en libertad en este año, imposible. El otro año depende cómo reconduzcan en las naciones diarias corpus. Tercero, Dino Boluarte caiga. Porque la Fuerza Armada ni la Policía, eso me lo han dicho oficiales generales, está dispuesta a jugársela otra vez por Boluarte. Ellos no van a aceptar 70, 80 puertos adicionales, serían 80 más 70 que hay en este momento 150 muertos. No van a aceptar porque saben que Dino Boluarte los va a traicionar, los va a vender y va a dejar los muertos que sean responsabilidad de los militares. Por eso se explica, ¿no es cierto? Se explica la presencia de los militares yanquis, de los norteamericanos. Ante la falta de inteligencia, ante la falta de fuerza letal de coerción de parte de los militares peruanos y la policía, ella ha pedido auxilio al imperio, que están acá como una fuerza disuasida contra el pueblo, pero cometen un gran error. Estos yanquis van a salir del país como salieron de Afganistán, como salieron de Vietnam, como salieron de todos aquellos países donde invadieron con sus tropas. Nadie ni nada puede detener la fuerza del pueblo contra el pueblo organizado. Decide decide derribar un gobierno. Eso está claro, es el pueblo organizado porque así lo dice la constitución, el pueblo es la fuente del poder y por eso que nosotros ¿no es cierto? El movimiento del poder ciudadano, el único movimiento humanista radical que quiere el cambio radical de las estructuras económicas y sociales del país, que no es un partido fascista como los santauristas, que es más del fascismo, más militarismo, racismo, militarismo, que no es un partido neoliberal, que no es un partido de derecha, no es un partido light, nosotros no somos tibios, estamos organizándonos, porque queremos ser esa fuerza alternativa para liberar al Perú, luego de 200 años de dominación, de esclavitud, de errores, han fracasado todos estos partidos amigos, esa es la evidencia empírica, acción popular, fuerza popular, renovación popular, APP de Acuña, Perú Podemos, Somos Perú, todos esos partidos putrefactos, que tienen en el Congreso, es donde hacen sus negocios, sus conciliábulos para favorecerse, acaban de aprobar una ley, ¿no es cierto?, una ley de la corrupción, el día viernes en el peruano, la ley 37.771, por la cual se reducen los plazos de suspensión en los delitos de corrupción, ¿para qué?, me dirán ustedes, para que se reduzcan los plazos en los cuales se debe procesar a los corruptos, y estos puedan salir de la cárcel con libertad, si antes, si antes, ¿no es cierto?, un corrupto tenía que esperar 20, 25 años para que prescriba un delito, ahora esos plazos se han reducido a 15, 12 años, quieren favorecer a Keiko Fujimori, evidentemente, y todos los corruptos que están en el caso de Odebrecht, entonces nosotros no podemos permitir esa situación, ustedes tienen que ser conscientes, señores, de que durante 200 años, no, este país ha sido saqueado, y no esperen 200 años más, siquiera hágalo por un interés particular, hágalo por sus hijos, por sus nietos, no, no hay otra alternativa, señores, en el lado de la cero izquierda, Perú Libre y Cerrón han fracasado, fíjense a lo que se dedican en alianza con el fujimorismo en el Congreso, son partidos que están putrefactos, yo he dicho y que se quede grabado, Perú Libre no va a sacar más del 5%, no va a perder la inscripción en estas nuevas elecciones, los caviares no pueden conducir al pueblo porque toda la vida ha vivido, digamos, con los partidos de derecha, dígame quién, por favor, el aprista López Chau, por favor, ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva con el señor Julio Velarde, qué cosa ha hecho por el Perú, han sido parte de esa misma argolla, qué alternativa, la caviarra esta Mirta Vásquez, que no sabe dónde está parada, disculpen ustedes, que llevó la desgracia a Castillo, Bellido, por favor, Permejo, en su vida ha trabajado, que habrá que estar comprometido en cuestiones de lesa humanidad, porque no puede manejar ni siquiera una municipalidad de acá en Lima, por favor, díganme ustedes, yo de repente estoy equivocado, ¿quién? Roque de Navides, el multimillonario que ha vivido de los dineros de los pueblos de Cajamarca y que ha dejado destruida dicha ciudad, contaminada, envenenada, ¿quién, díganme? ¿quién? Un estadista, un hombre que conozca los problemas del Perú, un hombre que esté preparado, me dicen el loco de Trujillo, por favor, no estamos para circo, señores, el Perú no puede experimentar en manos de locos, es una cantinflada lo que se está haciendo el Trujillo, por favor, digamos cosas serias, eso es el destino de ustedes, un hombre preparado, un hombre que sea honesto así, a carta cabal, que tenga una trayectoria impecable en su vida, que no haya robado a nadie, que no haya golpeado a una mujer, que haya trabajado en su vida, la verdad que un poco a pensar, no solamente es una crisis de liderazgos, es una crisis brutal la que estamos viviendo en el Perú, y la derecha sabrá reagruparse, la derecha va a mover su ficha, tiene a favor el desastre, ¿no es cierto?, el desastre de del gobierno de Castillo, eso es lo que van a sacar en campaña, van a motejar a cualquier otra opción, a nosotros nos motejarán puede de comunistas, de ultraizquierdistas posiblemente, nosotros estamos preparados para esas cosas, entonces, no sé, la verdad, pero lo que yo sí sé, no, lo que yo sí sé es que en el movimiento de Poder Ciudadano, quien sea el candidato, porque yo no soy candidato natural, ni me creo de un divo, ni me creo indispensable, va a lanzar un candidato potente, un candidato que va a tener mi apoyo, para cambiar esta situación radicalmente, ¿ya?, porque esa es la única posibilidad, ¿ya?, y el pueblo no va a seguir, ¿no?, solamente tenemos que decirle al pueblo que confíe en nosotros, somos conscientes que te han engañado durante 200 años, que te han engañado de la manera más miserable, que luego los que tomaron el poder se echaron ante los poderosos, pero nosotros no, pues, nosotros toda la vida, ¿no es cierto?, toda la vida hemos estado contra el poder, somos el antipoder, nosotros, somos el antisistema, entonces, pensemos, pensemos en él y bien, ¿para qué?, para poder dar una salida viable al Perú, no se trata de que cualquier loco, ¿no es cierto?, cualquier loquito mande una candidatura, tiene que presentarle un programa de desarrollo económico y social a 20 años a ustedes, porque este país no lo cambiamos sino en 20 años, pero los primeros 5 años son cruciales, porque ahí se van a plantear las columnas, y para eso hay que saber manejar la economía de un país, hay que saber manejar las organizaciones empresariales, las organizaciones públicas, hay que conocer el derecho para que no te engañen, para que no te metan gato por liebre, porque cuando un presidente desconoce, ese presidente está amarrado, ese presidente está secuestrado por sus asesores, que son los que gobiernan, el presidente solamente firma, yo no necesito asesores, y no es por soberbia, yo no, a mí ningún asesor me va a manipular, yo no necesito un Montesinos, yo no necesito un Torres, yo necesito, yo necesito y tengo un equipo de técnicos, un equipo de técnicos que conocen el problema del Perú y con lo cual este país se va a gobernar, de una manera racional, sensata, democrática, equilibrada, ¿para qué? No para enriquecerme yo, ni mis amigos, ni mis familiares, porque ya les he dicho claramente a ustedes, tolerancia cero, después de todo lo que hemos visto, yo no voy a tolerar a ningún miserable que se robe dinero del Estado, yo mismo lo voy a denunciar con mi sello y firma de abogado, como ciudadano, porque no es la primera denuncia que hago, señores, he hecho centenares de denuncias, y cómo no voy a denunciar pues si yo desde presidente veo que están robando en un ministerio, en una municipalidad, yo redacto, yo denuncio, Sagasti está para su cuartel de invierno, es un caviar corrupto viejo, agente del fondo monetario, los viejos a la tumba, señores, los viejos a la tumba, ustedes jóvenes a la obra, yo soy ave de paso acá, ustedes son los que tienen que manejar el país, pero tienen que prepararse pues, tienen que prepararse porque la inteligencia no cae del cielo como maná, uno tiene que privarse, tiene que tener métodos, tiene que ser muy disciplinado, yo toda la vida en forma disciplinada he querido aprender, he querido estudiar, mientras otros se fuergeaban, como dicen ustedes, vuelveaban en su vida, entonces, esto es una cosa seria, ¿no? y por eso que yo creo que a lo del movimiento porcibando, les pido amigos a todos ustedes, estamos por un camino pero tenemos que dar un empuje final, tenemos que acelerar la recolección de firmas pese a los infiltrados, a los troles que ya lo tenemos detectado, ya sabemos quiénes son, tenemos que seguir avanzando, ¿no? tenemos que, que haría mayanderas, claro que sí, todos los días, no me canso, y sé lo que tengo que decir, yo no necesito libretos, señores, ustedes van a una clase mía, yo no tengo libretos, todos los días doy seis horas, siete horas de clase, y los muchachos quieren que siga dictando una hora más, porque tienen deseos, tienen ganas de aprender, pues, quieren ser otra cosa, quieren ser buenos profesionales, entonces, yo les digo, explótenme, mientras viva, explótenme, traten de aprender lo mejor de mi persona, mis buenas experiencias, y los muchachos ya han entendido, no hay otro camino, ya déjense los fines de semana de estar perdiendo tiempo, tienen, ustedes toda la vida, pero hoy, tienen que ustedes estudiar, les digo, vayan a las marchas, vayan a las marchas, no hay problema, pero también estudien, como yo hacía, terminada las marchas, me iba a estudiar, sino, ¿cómo pues? Miren, sea lo que sea el Perú, el Perú lo cambiamos, sea el narcoestado, no, lo es todavía, sea lo que sea, el Perú es susceptible de cambio, y siempre traigo a esta situación, en los casos de Alemania, luego de la segunda guerra mundial destruida, vean los documentales, cómo era Alemania, Francia destruida, Inglaterra destruida, Japón destruido, y China, cómo se levantaron, de la destrucción, de estos países, ha sido su pueblo, ha sido el pueblo, esos pueblos, los que decidieron, reconstruir, su sociedad, su economía, y lo lograron, esa es una parte, de la mística, que tenemos que tener, se puede hacer, se puede hacer, contra la opinión, de los grandes grupos, de poder mediático, las grandes corporaciones, que van a dar la guerra, esto es una guerra, señores, esto es una guerra, por eso aquellos idiotas, que hablan de unidad nacional, están hablando tonterías, acá nunca puede haber unidad nacional, mientras, no se redistribuye la riqueza, mientras el pueblo, no pueda comer, mientras el pueblo, no tenga medicinas, mientras el pueblo, no tenga educación gratuita, mientras el pueblo, no tenga seguridad, esa es una mentira, te llaman a unidad nacional, para que tú te conformes, con la situación, en la que te encuentras, oprobiosa, desempleado, sin agua, sin desagüe, pero el resto, con sus privilegios, acabemos con los privilegios, distribuimos la riqueza, y habrá recibe unidad nacional, el resto es mentira, el resto es un cuento, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos amigos, nos vemos, ¡Gracias!